Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vlog Ahora voy a arreglar mi cama, ahí esta mi camita, esta hecho un desastre Mira las almohadas, la sábana, el edredón, todo, vamos a arreglarla para dejarla bien Y vamos a desayunar, pero antes quiero me voy a pegar una ducha para poderme ir a trabajar bien a gusto, bien tranquilito Porque si no me baño, pues es como que de mala suerte, no se verdad, o será al revés No es cierto chicos, vamos a pegarnos una ducha y tenemos algunas cosas que hacer Como ir a hacer unas entregas con Monse, así que no se, no se, hay muchas cosas interesantes el día de hoy Pero chicos gracias por estar ahí, gracias por dejar su comentario, gracias por darle like a este video Vayan a mis redes sociales, muchos de ustedes que están ahí en el canal no van a mis redes sociales Búsquenme ahí en Instagram, en Twitter, en Facebook, en la descripción del video encuentran mis enlaces Ahí me pueden buscar y vayan y síganme, síganme Bueno ya andamos acá en la callecita, vengo con Monse Siento que me veo cada día más guapo Ya le dije que, ya le dije que si me va a pagar el día Eh, no, no Porque le ando cargando No, no, no es cierto, no me ayudas a trabajar No, 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 pues la carpeta, luego, luego te vas con la carpeta, ¿verdad? Oigan, este, no, venimos platicando sobre el azúcar De la Coca-Cola Porque es, bueno, yo soy muy adicto a la Coca-Cola Entonces, últimamente, ya que he estado yendo al gimnasio y un tiempo para acá No, quiero decir que desde el inicio Dejamos de tomar la Coca-Cola Y aunque no lo crean, la Coca-Cola, de verdad ¡Wow! Yo tenía mi estómago así bien inflado Se me veía la panza, definitivamente Ahora se me sigue viendo, pero ya es mucho menos Y se nota la diferencia Dejar de tomar Coca-Cola Y introducir a tu cuerpo más agua Natural, agua Agua de garrafón Y de verdad que Yo no creía en ello, pero sí De verdad es que sí, sí hay mucho de cierto El cuidar tu cuerpo Y estar sanamente Porque, la verdad, yo soy adicto a la Coca-Cola Aunque debo de mencionar Que cuando ya me fastidia la Coca-Cola La dejo de consumir Ya pura agüita Pero en este caso, sí ya me tomé muy en serio Eso de De no dejarla de tomar la Coca-Cola Porque sí, obviamente, de vez en cuando voy a tomar una Coca-Cola Pero Este, el abdomen Pues quiero echarle ganas Para reducir mi barriguita Mi panza O sea, mi estómago Y ya saben Entonces, estamos tomando pura agua natural Y haciendo ejercicio Y de verdad que los cambios son notorios O sea, es increíble Muy cierto Eso de Dejar de tomar la Coca-Cola Por cierto tiempo Y fíjense que no soy como que No siento esa necesidad de tomar Coca-Cola ¿Pero qué sentías necesidad? No, 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 no No para nada O sea, la tomaba porque me gustaba Pero realmente así como que digan Que soy adicto Adicto a la Coca-Cola Y que yo me he desesperado O sea, no O sea, tampoco es por ello Chicos, oigan Estamos aquí en Porto Aventuras Venimos a Vine a trabajar por acá Pero No quería dejarles No quería irme de aquí Sin mostrarles el delfinario La gente como interactuó Aquí con los delfines Miren ¡Suscríbete al canal! 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 12 años, 11, 12 años entonces nosotros hacíamos le ayudábamos a mi abuela a cocinar a hacer mole, mole de pollo y mole de guajolote a lo mejor ustedes no conocen el guajolote el guajolote es el pavo nosotros lo conocemos como pavo pero realmente es guajolote es un un pollo grande entonces hacíamos el mole pero hacíamos mole picoso mole oaxaqueño pero era un mole que picaba increíble, es un mole que llevaba chile costeño que es el que le da el saborcito al mole creo que llevaba chile guajillo y chile ancho no recuerdo exactamente pero llevaba varios chiles, entonces todos los chiles nosotros los lavábamos, los desvenábamos los abríamos y le quitábamos todo lo que son las semillitas, así con la pura mano literal, así que cuando terminamos de lavar con mi hermano todos esos chiles, las manos quedaban ardiendo, pero digo lejos de ser un tormento de verdad es que nos gustaba y bueno no es que no nos gustaba, lo teníamos que hacer pero creo que aprendí de ello muchas cosas y de verdad es que no sé por qué no lo aplico ahora pero creo que estoy pensando muy seriamente en volver a a cocinar algo así y si hago si hago algo así pues chicos lo voy a estar mostrando aunque miren ahora debo decir que creo que me quedó perfecto esto no soy chef pero miren creo que así me quedó como para ponérselo unas enchiladitas unos tacos dorados papá ya no les ya no les digo porque si no se les va a hacer agua a la boca oigan después de que comimos ya no les ay wey me acabo de morrer oh my god después de que comimos ya no les pude grabar nada porque me dio el mar del cuche o sea me dio el mar del cuche me dio sueño y me quedé a pues echar una siesta una pequeña siesta entonces ya no pude grabar nada ya se hizo de noche ya son como las once y media de la noche o sea literalmente ya no se hizo nada de vlog pero bueno el día de hoy vieron que se hicieron algunas cosas interesantes por ejemplo fuimos a Porto Aventuras les mostré el delfinario donde tienen a los delfines y la gente como convive con los delfines y bueno cosas por el estilo fuimos a Sam cosas sencillas y ese fue nuestro día literalmente el día de hoy aquí en la Riviera Maya saludos a todos y a cada uno de ustedes chicos gracias gracias por estar en este canal gracias por suscribirse gracias por desuscribirse también gracias por los dislike I love haters vayan a ver mi video de I love haters entonces chicos pues simplemente no quería dejar el video de lado quería terminarlo bien despidiéndome de ustedes entonces miren la iluminación que yo tengo para poder grabar este video es una iluminación básica o sea ahí está literalmente es un este lo compré ahí en el Walmart este me costó creo que 25 pesos o 30 pesos me costó le puse este pedacito de papel china lo encuentras en cualquier papelería era una especie como de difusor al principio no los hice para mí los hice para Monse porque ella hace videos de make up o sea maquillaje entonces ella necesitaba iluminación pero ya está por llegarnos la iluminación que ella necesita para hacer vlogs para mejorar su contenido en su canal por cierto vayan a su canal el Ainecott Bar ahí van a encontrar videos de make up y maquillaje vlogs y demás de hecho tiene dos canales así que pido su apoyo para que vayan a su canal visítenlo suscríbanse dejen sus comentarios chicos gracias por estar aquí de verdad muchas 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 gracias de corazón gracias a cada uno de ustedes por estar aquí todos los días dejarme su like o su dislike o sus comentarios lo que sea de verdad muchas muchas gracias porque no saben no saben lo que se siente tener una una comunidad ya sea pequeña o grande de que estemos aquí haciendo contenido para youtube y a cada uno de ustedes también de verdad que hacen videos para youtube a todos ustedes que hacen videos para youtube de verdad muchas ganas échale no lo dejen de lado no se aburran es un poquito complicado obtener suscriptores porque de verdad hay suscriptores que nada más van se suscriben y luego se suscriben entonces como que no digo yo como que no checa no chicos no los quiero aburrir más ya me despido literalmente que tengan una excelente noche o mejor hecho que hayan tenido un excelente día y ya vamos a empezar ahorita a editar y nos vemos mañana en un nuevo vlog ok chicos los dejo que tengan una excelente noche adiós y y tú ¡Suscríbete!